Música Y nos cambiamos de estudio como lo habíamos anunciado por supuesto y llegamos a nuestra mesa de conversación aquí en Radio Diferencia 95.3 como es normal, nuestros invitados e invitadas se unen en torno para dar a conocer algo muy importante en torno a la adolescencia, la infancia y la adolescencia en la comuna de Paillaco vamos a presentar en primera instancia a la encargada de la oficina de OPD en la comuna Magdalena Villar que está con nosotros, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes a todos y todas, gracias Patricia nuevamente por recibirnos en este espacio de conversación queremos conocer qué es los objetivos, la misión, lo que busca el consejo consultivo sobre la infancia y la adolescencia y para eso nos va a presentar sus invitados e invitadas Justamente, bueno hoy día no vengo sola, me acompaña Marilín Ramírez quien es la encargada ya hemos conversado en otras oportunidades sobre las áreas que trabaja principalmente en la oficina de protección de la infancia y una de esas áreas es el área comunitaria que trabaja en la prevención y la promoción de los derechos y en esa oficina está encargada Marilín Ramírez quien me acompaña el día de hoy Marilín, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la oportunidad de que nos ofrece Radiodiferencia de estar en este lugar y como decía Magdalena, trabajo en el área comunitaria que promocionamos la oficina y los derechos de los niños en los colegios, haciendo talleres y una parte de lo que hacemos existe el consejo consultivo y aquí estamos con los chicos que nos están acompañando, parte de ese consejo consultivo ¿Cuántos componen el consejo entretener entonces? Hay 11 niños, de los cuales 8 son hombres y 3 son mujeres Muy bien, muy bien ¿Y la señorita cómo está participando acá? ¿Su nombre primero que todo? Catalina, mi nombre es Catalina y el consejo es como una ayuda hacia dar opiniones a los adolescentes porque muchas veces se ve que los niños y adolescentes no tienen voz Entonces, gracias a eso tenemos una forma de opinar hacia el resto las cosas que queremos tener, por ejemplo proyectos, actividades para que nos escuchen y vean nuestros derechos Muy bien Más que nada ¿Usted representa la escuela? Cardenal El colegio Cardenal Sí Muy bien Don Fernando, ¿cómo está? Hola, muy bien ¿Todo bien? Sí Participando también de este consejo tan importante Sí, obvio ¿Qué se siente? Se siente como... Realmente como la primera vez que yo vine me sentí como escuchado por alguien mayor que yo por lo menos Me sentí como que yo podía dar una opinión y como podríamos trabajarla y ver qué podríamos hacer como para cumplir con ese objetivo Y que sea relevante para usted, para todos Y don Adrián ¿Cómo está? Bien Bien, todo bien ¿Qué significa pertenecer a este consejo tan importante en la comunidad? Me parece muy bien porque así hay una forma de que nosotros podamos ser escuchados y de que las demás personas puedan poder realizar lo que nosotros queremos y sin que nadie los juzgue o digan cosas malas o los llevan a lo contrario Ah, muy bien Muy bien Yo como empeño son Sí De aquí derecho al estrellato Marilín, coméntanos, ¿cuál es el objetivo de este consejo? El objetivo del consejo consultivo es promocionar los derechos de los niños promover la participación de los niños y adolescentes y asesorar en materias de infancia a la alcaldesa y al consejo Bueno, esta es como la partida aquí y por eso te damos las gracias Patricio por darnos este espacio porque ya hoy día queremos hacer como el lanzamiento a la comuna pero de aquí en adelante ya queremos que los chicos sean escuchados como bien ellos dicen que puedan ellos también proponer sus ideas que puedan proponer lo que ellos quieren como cosas sencillas por ejemplo hay una lastritita que me decía cuando inauguramos este consejo consultivo que fue en noviembre del año pasado, decía yo, a mí me gustaría ser famosa entonces desde cosas tan sencillas para nosotros los adultos de pronto y para ella tiene una validez y no tenemos por qué debatírsela, tenemos que aceptarse y así otras más ideas por ejemplo de cómo a los chicos les gustaría que ellos los incluyan en las fiestas payaquinas, en fin, una serie de temas relevantes para la comuna ellos también quieren sentirse de parte entonces el segundo paso de este consejo consultivo es ser presentado en el consejo municipal que lo conozcan los concejales, que lo conozca la señora alcaldesa y así irá escalando poco a poquito y bueno, a nivel regional también existe un consejo consultivo que se sacan algunos integrantes o representantes y se lleva al consejo regional como bien digo y también existe un consejo nacional y de hecho la presidenta del consejo nacional es muy cerquita a nosotros es una niña de Futrono ¿De Futrono? que sí, pues así los chicos de a poquitito van escalando nosotros vamos un poco más atrás porque la oficina se instauró un poco después que el resto pero la idea también es incluirlos a ellos en este consejo regional y en este consejo nacional ¿Les gustaría ser parte de un consejo regional a ustedes chicos? ¿Catalina? Sí ¿Por qué? Porque seríamos escuchados o sea, serían más respetados los derechos que tenemos yo creo que es una muy buena opción lo que nos están dando ¿De repente no se sienten escuchados? O sea ¿Quién debería escucharlos? La sociedad, más que nada porque no tenemos por decir así por ejemplo, hay muchos derechos de los niños que no son respetados y nosotros estamos luchando para eso para que sí se escuchen promoviendo, por ejemplo, marchas, juegos o cosas así actividades, por ejemplo, en lugares que sí se vean como por ejemplo, 50 en área o plaza y que ojalá estemos todos reunidos ahí y hacer actividades para promover eso que se respete Importante destacar, Patricio, que son chicos que representan a cada uno de los establecimientos tenemos sector urbano y rural que también tenemos del Colegio San Antonio de hecho, nuestra presidenta es del Colegio San Antonio ¿Y su nombre es? Montesinos que hoy día por temas de salud no nos pudo acompañar pero ellos son como la voz de sus establecimientos eso es en definitiva así que estamos contentos con este espacio en realidad y esperamos que traiga a más corto plazo un fruto Muy bien, ¿cómo va a ser eso de presentarse frente al consejo chiquillos? ¿Lo han pensado ya? ¿Se imaginan que lo van a decir a las autoridades de la comuna? ¿De su comuna? En realidad todavía no lo hemos pensado porque lo estamos proyectando algo más futuro pero todavía no estamos algo en concreto O sea, hay planes de hacer cosas, ideas por lo menos, ¿no? Sí, hay ideas, planes pero todavía nada en concreto Ya ¿Qué opinan tus padres, Fernando, cuando te dicen o saben que eres parte de este consejo tan importante para la infancia y la adolescencia de la comuna de Parillaco? Yo creo que es como que en cierta parte igual me están como apoyando porque o si no, no me dejarían como incluirme a este consejo Entonces igual eso es como que me gusta porque encuentro que el apoyo de los padres en los jóvenes hoy en día es como muy necesario para nosotros ya sea para cosas del estudio o cosas como fuera ¿En qué curso estás tú? En tercero ¿En tercero de dónde? De la cardenal ¿De la cardenal? ¿De liceo hay alumnos? Sí, también tenemos ahí a Bárbara Mora y a Selena Rivas que hoy día tenían pruebas, examen entonces me pidieron que preferían no asistir para estudiar obviamente que es la prioridad ¿Ese tenían alumnos de la básica y de la media? Sí ¿Urbano o rural? Urbano y rural, sí Quisiéramos ampliarnos pero ahora por el tema de las reuniones y todo eso es más fácil acceder a los niños que están en el sector urbano pero la idea después Estuvo en pausa por el tema del verano me imagino Las vacaciones justamente y en marzo ya retomamos y la verdad es que yo estoy súper contenta porque los chicos están muy motivados y a la vez quiero agradecer a los establecimientos que se han comprometido con este trabajo porque de pronto tenemos que retirarlos en horario de clase por ejemplo ahora para venir tuvimos que sacarlos un ratito antes y siempre hay una disposición Lo cual tampoco es malo Sí, los chicos ahora llegan y sale una colación así que están tan tristes Y lo otro, los padres, súper comprometidos ellos obviamente nosotros hicimos las cosas como correspondía entregaron una autorización previa y entonces todo como corresponde por lo mismo que tienen que salir de pronto el año pasado al término de año hicimos el consejo consultivo lideró una actividad de cierre de año que fue la actividad que promocionamos justamente en este lugar y ellos estuvieron allí cooperando relacionándose con otros niños así es que ahí cumplimos un poco con el derecho a la participación Bueno, ¿y cómo trabajan ustedes? ¿En qué momento se juntan? ¿Dónde? ¿Cuándo? Nosotros nos tenemos planificado bueno, hicimos nuestra primera reunión que fue en marzo elegimos presidenta, secretaria y tesorero y los lugares de encuentro de la oficina de protección de derechos que queda en Gabriela Mistre Manuel Rodríguez Perdón, Manuel Rodríguez 4.55 y nos reunimos queremos hacer una reunión mensual en la oficina y ahí llegan los chicos compartimos algo siempre esperándolos con algo y ahí ellos plantean sus ideas de hecho en la primera reunión que tuvimos los chicos plantearon varias ideas y una de ellas fue hacer una feria científica feria gastronómica entonces los chicos están bien entusiasmados y son ideas que queremos llevar a cabo tenemos 11 y ojalá al terminar el año no queremos que sean 11 que sean muchos más que participen mucho más y tenemos niños de la escuela alemana también tenemos nuestra fotógrafa oficial que es María Paz Sobarso así que ahí tenemos apoyo de las chicas arta fotografia don Adrián, te es un papá me imagino que lo estará apoyando en todo sí ellos han hecho un apoyo fundamental para que yo pueda igual desenvolverme aquí porque ella también por lo menos a mí me cuesta un poco porque me pongo un poco de ingreso pero ellos me ayudan no se le nota oiga ellos me apoyan para que yo pueda ellos me apoyan para que yo pueda asistir y hacer todas mis cosas Por eso mismo ahora estamos como respondiendo a esas necesidades que vemos en los chicos Y hoy día justamente nos reunimos con Javier Calles Que nos va a apoyar en realizando un taller para los chiquillos en tema de liderazgo Para que ellos se vayan empoderando Sí, 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 ya estamos El martes ya vamos a tener en la tarde nuestro primer taller El martes la próxima semana Así que la idea es ir fortaleciéndolo también en esas cositas que ellos Solo identifican que están más débiles Para que después en una segunda oportunidad vengan con más Y si hay niños que de repente les gustaría participar de este consejo ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, la invitación ¿Tienen que cumplir algún requisito? Tienen que ser entre niños de 10 a 17 años, 11 meses, 29 días Que son los niños con los que trabajamos mayormente Y el único requisito es tener las ganas La disposición y el compromiso Eso es fundamental porque yo le comentaba a los chicos en el lanzamiento de este consejo consultivo Que tuvimos en noviembre Que es súper importante porque vamos a ir realizando trabajo paso a paso Entonces no cumple el objetivo que un mes venga uno Al próximo mes vengan otro Entonces para eso necesitamos el compromiso de ellos Que estén en su totalidad en estas reuniones Que en definitiva igual les sirven a ellos Así que eso O sea, ya hay actividades ya formadas Sí Hay planificación En esta primera diciembre Hay planificación para el año Para el año completo ya Sí, ellos tienen ganas también Dentro de las ideas surgió el visitar con obras de teatro a las salas cunas Promocionando los derechos Y eso nació de ellos Entonces ya, si no es a fines de este semestre Para el comienzo del otro Muy bien Marquín No, quería destacar que es un consejo consultivo de la comuna Si bien es liderado por la Oficina Protección de Derechos Pero pueden participar niños de toda la comuna Que estén interesados en Y que no tengan miedo de participar Claro, también Aquellos niños que no ven en otras comunas también Bueno, si no pueden participar acá Allá Me imagino que en cada una de las comunas Que, por ejemplo, donde nos ven Hasta ahora en Río Bueno En lo que ahorran con Futrono Pueden también participar, motivarse Para cuidarnos Sí, a nivel regional hay varias OPDs Y todas tenemos más o menos el mismo objetivo Que es darles un espacio a los chicos A los jóvenes y adolescentes Entonces ellos en sus OPDs Tienen que acercarse en realidad Y decir que quieren formar parte de su consejo Magdalena ingresando ya Que hacer de la OPD La oficina, ¿cómo van los casos? Siempre lo comentamos Siempre te pedimos esa información ¿Cómo van los casos de vulneración de derechos? Sí, bueno, eso Siempre digo Tengo el mío discurso Como lo triste de la oficina Lastimosamente Cada vez son mal los casos Cada vez es mal la demanda Son mal las denuncias Eso sí es bueno Que la gente se está atreviendo a denunciar Está confiando en la oficina Y creyendo que cuando yo le digo Es con recuerdo de identidad Eso los impulsa a hacer la denuncia Pero sí, es lastimoso En realidad las cifras son negras Más de 130 casos Vigentes tenemos 78 Entonces no es una cifra menor No es una cifra menor Niños que son intervenidos De manera directa e indirecta De manera indirecta Indirecta es Haciendo redes Lo que siempre conversamos Que con los consultorios Con las salas cunas Con los establecimientos Que han tenido una disposición increíble Que yo agradezco nuevamente eso Y directa también intervenciones psicológicas A niños que son víctimas De estas vulneraciones Y hay que reparar ese daño Que causa obviamente a los niños Ya ves, ¿hay casos de violencia extrema? También, también Víctimas y testigos también de violencia Que a veces se cree En una mesa anterior conversábamos Se cree que ser testigo No afecta directamente a un niño Falso, 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 falso Lo afecta directamente Cuando los padres de pronto Discuten delante de los niños Cuando el papá le pega a la mamá O la mamá le pega al papá Y el niño presencia eso Trae consecuencias enormes Y para la ayuda Ahí está la oficina OPD Justamente ¿Comunicarse cómo? Comunicarse vía correo electrónico A la opdpaillaco.com O a nuestro teléfono de contacto Al 421 890 Perfecto Muy bien Agradecemos la participación De ustedes chicos Adrián, Fernando, Catalina Marilín, Magdalena Y por entregar nuestra información De lo que están haciendo Como consejo Y por supuesto Los objetivos que ustedes tienen A futuro Así que Don Adrián Muchas gracias Que la haya muy bien De igual a don Fernando Que la haya excelente Y por supuesto Catalina Que tener también Marilín Muchas gracias por estar acá Gracias a ustedes Patricio Muchas gracias a Radio Diferencia Por este espacio Nosotros vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Con más informaciones De lo que pasa en la comuna Y por supuesto En la región de los ríos Gracias por ver el virus ¿Qué pasa si es importante? Gracias a todos por estar aquí a la última vez